¡Estrella! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La playa ha venido a casa! ¡Allá vamos! ¡Venga, chicos! Chicos, no os perdáis este vídeo. Ya verás qué castillo más chulo hago. Hola, chicos. En el capítulo anterior, las gatitas y yo decidimos ir a la playa. Sí, sí, como lo oís, a pegarnos un chapuzón. Pero, Luna, el chapuzón te lo puedes dar fuera. Con lo que está lloviendo, te mojas seguro. ¿Qué va, qué va, Lola? Es más exagerada. Nada, nada. Las gatitas y yo nos subimos al coche de la Lola. Y ya lo teníamos todo, todo previsto para irnos. Hasta incluso nos queríamos llevar a Kuki y a Lola. Y mira si tenía ganas el pelocho que ya se había puesto el flotador en el cuello. Y su cama a modo de barca. Si es que lo tenemos todo, Lola. Si hasta Chocolate se quiere llevar el maletero. A modo de tabla de Windsor. Pero finalmente, como llovía un poco... Lola nos dijo que nos montaría la playa en casa. Sí, sí, chicos. ¡Qué guay! Para eso llamó a su amigo, a Lolo. Y vino corriendo. Al principio la idea de montar la playa en casa no le convenció. Pero de repente, desapareció. Y chicos, apareció el científico. O el profesor loco. O lo que sea. Diciendo que él sí que podía montarnos la playa. Ahora se ha puesto a pensar. Y ya sabéis que la manera de pensar de este tío es un poco rara. No os lo perdáis, chicos. A ver qué hace. Y a ver si tenemos la playa en casa. Y si os gustan nuestros vídeos, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y acordaros de seguirnos en Instagram. Buscamos como Luna y Estrella a los gatitos. ¡Venga, venga! A la playa, a la playa. Ay, Luna. Que el científico loco está pensando. Miedo me da. Pues, ¿para qué le llamas? No, no. Yo no le he llamado. Yo he llamado a Lolo. Sí, Lola. Sí, claro. Pues ahora tenemos al profesor loco. Y a ver qué hace. Mi pistola láser para hacer playas. ¿Qué? Esto es una pistola láser para hacer playas. Mira, Estrella. ¿En serio, profesor científico loco? A ver, a ver. Oye, aquí dentro se ve algo. A lo mejor la playa está ahí dentro. ¿Pero qué dices, Estrella? Estás peor que él. No es una aspiradora. Ahí va, es verdad. Ahora vengo. Espera. Que me he equivocado. Hombre, pero si hubiera aspirado la arena de la playa con la aspiradora, ¿ahora la podría sacar? Que no, que no, Estrella. Déjate. Imposible. Ese invento no funcionaría. A ver, a ver. ¿Qué nos saca ahora? Esto sí que va bien. Ya verás todo lo que nos saca ahora este tío. Eso, eso no es el otro trozo de la aspiradora. Mira, Estrella. Para hacer la playa. Ah, muy bien. Entonces la arena sale por ahí y con el rodillo ese se aplana y nos queda una playa super finita. Oye, pues está guay esto, ¿eh? No le sigas el rollo, que es peor. ¿Y tú? No, no, a mí no, eh, gracias. No, no estoy pensando bien. No estoy pensando bien. Tengo que pensar. A ver, no estoy bien. No está. Hoy no está. Yo de aquí no me muevo, que si no me quita la caja fijo. Es que como está lloviendo, a mí cuando llueve se me va en la idea y se me mojan. Ah, claro. Así que me voy a secar un poco con el secador y ya vengo. Vale, vale. Pues si se me ocurre ahora. Pero entonces nos va a traer a la playa o no. Solo él lo sabe, Estrella. Yo tengo aquí un secador. No sé si le va a valer. ¿Tú crees que le va a valer, Estrella? No se lo enseñes, Lola. ¡Qué miedo me da lo que puede hacer ese hombre con un secador! Ay, vale, vale. ¿Tú qué dices, Luna? A ver, pero si es de juguete. Si no sirve para nada. Aunque, a ver, traer un poquito por aquí, Lola. Creo que sí que sirve. Sí, sí, sí. Mira, para rascarse. Ay, qué bien. Así, detrás de la oreja. Qué bien. ¿Qué quieres que te rasque? ¿Vosotras lo queréis? ¿Nata? ¿Chocolate? Yo estoy en la caja, eh. Yo estoy bien. A ver, deja que vea. Ya lo dejo, Lola. ¡Oh, qué viene, qué viene, Lola! Yo tengo un secador. ¿El secador? Vale, ya me he secado yo ya la cabeza y ya se me ha ocurrido una cosa. Ah, vale. Mirad, gatito. Mirad. Mirad qué tengo para vosotros. Mirad. Mirad. Pero, pero, pero... Pero vamos a ver. Un saco. ¿Un saco? No, ya veo que es un saco. No me digas que has traído la arena de la playa en el saco. Claro, en mi laboratorio secreto he hecho arena. ¡Ahora! Arena para gato, para hacer una playa. Y nos falta un sitio para ponerla. ¿Dónde la podemos poner? Esto se lo quería poner, no sé qué me ha dicho antes, Nata. A ver, chicos, que la playa está muy bien, eh. Pero que la caja, la caja es mía. Que no, ¿dónde la ves, Nata? Que nos vamos ya a la playa. No, ya me estoy, yo estoy quedando a tuya. Mirad, ya se está preparando para ir a la playa, chocolate. Pues ya está, tengo una idea. Ya veréis, chicos. Voy a, vamos a poner la arena en la caja donde está Nata. ¿Vale? Muy bien, Nata. Has quedado sin barca. A ver. ¿Qué? No, no, no puede ser. Esto tiene que ser un error, eh. Lo siento. Es que esta caja, esta caja es mía, eh. Os lo he dicho antes. Vamos, Nata. No, ¿qué hace? Cuidado que voy, eh. A ver. ¿Qué hace el científico loco, el león lo ese? Mira, Nata, mira. Pero vamos a ver. Esto, esta arena no es para ir al baño, los gatos. Yo creo que te has equivocado, eh. No sirve, lo siento mucho. ¿Pero qué dices, Nata? Esto no es arena para gatos. Esto es una arena para hacernos una playa en casa. Ya verás, ya. Estará súper bien. Pues no, Estrella, lo siento mucho. Esta caja es mía. Y aquí no se puede montar una playa. Mira si la caja es grande para montarla. ¿Qué pasa? Que quieres gastar arena de baño, ¿no? A ver, deja que huela. Sí, seguro. Esto huele fatal. Muy bien, Lolo. Aquí, ábralo con las tijeras. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy. ¡Hala! Que sí, que ya verás que cuando esté la playa hecha, luego te lo pasarás súper bien. Estrella, que te cortaré los bigotes. Eso, eso. Encima, que te corte los bigotes, por estar ahí. Y tú, una sacrada. Mírame los bigotes. Los tengo enteritos. Una y medio. Esto pesa mucho, Estrella. Dios mío. El profesor científico loco no tiene mucha fuerza, chicos. Estoy cascado, ¿eh? Venga, que voy. Cuidado, Estrella, que va, ¿eh? Cuidado, Estrella. Cuidado, Estrella. Estrella, Marta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Ahora que estoy en la caja de nata? ¡Uy! Vale, vale. Ahora ya lo pido. Vamos. Venga, chicos. ¡Hala! Mira tu caja de nata. A ver. Vamos a ponerle primero un poquito, ¿vale? Venga, a ver qué hace. Venga, chicos. Vete a ver una pequeña playa. ¡Hala! Hombre, pues no está nada mal tener una playa en casa con la que está cayendo fuera. A ver. ¡Oh! ¡Cómo mola! Oye, gatitas. Es la playa que estabais deseando, ¿eh? No es arena para hacer vuestras necesidades. ¿Qué ha dicho, Lola? ¿Que podemos utilizar esto de arenero? No, pero de arenero para jugar con la arena. No para hacer pipí y popo. Ah, pues yo tengo ganas. Voy a hacerlo aquí. Que no, gatitas. Que no. Que esto es la playa. Ah, vale, vale, Luna. Ya veré, chico. Ahora vengo. Voy a traer más cosas. Pero, pero, pero ¿dónde vas ahora? Déjalo, Lola. Que nosotras aquí con la arenita estamos súper bien. Eso, eso. Aquí se está. Déjate a godía. Yo me voy a espachuar aquí y me voy a echar una fiesta. Chocolate. Hombre, Nata. Déjame un trocito a mí. Cuidado. Cuidado, gatitas. Ahí, Luna. ¿Qué pasa? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene quién? Ay, Lola, ¿qué se tiene que explicártelo todo o qué? Eso, que no te enteras. ¿Qué pasa, gatita? Ah, que está aquí. Qué susto. Eh, que me da un susto, eh. Ay. Mirá, gatita, mirá. Mirá que tengo aquí. Oye, lo siento, pegada, caja con madena. De la playa es mía, eh. Una pala. Para hacer agujero en la playa. ¡Hala! ¡Qué chulo! A ver, deja que mire el control de calidad. Sí. Me parece que esta pala nos sirve para hacer buenos castillos. Déjala aquí, déjala. A ver, a ver. Mira, toma. Pero eso no es un rastrillo. Yo quería un rastrillo para la playa. No, una pala no la quiero. No, no, que no quiero. Chocolate es más de rastrillo que de pago. Mira, chocolate, que tengo más cosas aquí, hombre. Chocolate, ven. Que la pala está muy chula. Tenemos un cubo. Un cubo, chico. Mirá. Un cubito. Para hacer un castillo. Eh, podemos hacer un castillo. Un poco de arena. Le damos con la pala. Y hacemos un castillo. Venga, Luna. Ay, por favor. Científico loco. ¿Tú no ves que ahí falta arena? Así el castillo no va a quedar bien. Tenemos que echarle más. Venga, ya que estás puesto. Tira, tira más. Déjalo, Luna, que estáis buscando cosas en la bolsa. Pues así no va a quedar bien, chocolate. No te preocupes. Que cuando le dé la vuelta yo lo destrozo. Eso, eso. Jiji. A mi señal, acabas con el chocolate. Entonces le podemos dar la vuelta. Mira, Luna, así le damos la vuelta. Y ya tenemos el castillo hecho, chicos. Oh, qué chulo. ¿Habéis visto, gatitas? Uy, sí, chulísimo. Ay, se me ha puesto arena en la boca. Chocolate, la señal. Ahora, acaba con él. Ya voy, Luna, ya voy. A ver, déjate ver. Oye, pues sí que ha quedado bien el castillo, la verdad. ¿Qué dices, Nata? Ha quedado fatal. Faltaba más arena. Así que hay que destorcarlo. Fuera, fuera. Nosotros sabemos hacer un castillo mucho mejor. Oye, gatitas. ¿Qué os estáis cargando el castillo? ¿Quién? ¿Nosotras? No, que va. Se ha caído solo. Mira, aquí tengo más cosas, mira. A ver, ¿qué hay dentro? No le hagas caso, Estrella. Que no tiene rastrillo. Y que es una playa sin rastrillo. ¿Es un rastrillo, Estrella? ¿Rastrillo? ¿Has dicho que tiene rastrillo? ¿Y se lo quiere dar a Estrella? Oye, oye. Que el rastrillo lo quería yo, ¿eh? Trae la bolsa esa para aquí. El rastrillo será mío. Mira, ahora vamos a hacer así. ¡Hala! ¡Cómo mola! A ver, a ver. Rastrillo. Pala. Un cubo para hacer castillos de arena. La arena también está bien. Pero yo de todo lo veo un poco pequeño, ¿eh? Aquí, las gatitas y yo no cabemos todas. Haz paso. Estrella, que si no, no quepo yo. Apártate. ¿Lo ves? Todas no cabemos, ¿eh? Oye, pues aquí hay más arena. Podemos echar más. Venir a verlo. Vale, voy. Rastrillo. Voy a por ti. Eso es, Anata. Tú tira la arena por todo el suelo de la casa y así tendremos una playa gigante en toda la casa, tú. ¡Más de estrella! Allá voy. Epa, epa. Un momentito, ¿eh, gatitas? A ver, que aquí al final se va a hacer un empastre de narices. Jugar un ratito en la caja y ya está bien. Venga. Lolo, loco, hazle un castillito a chocolate. A ver si no te lo destroza. Pero llénalo hasta arriba, que si no, no saldrá bien. Vamos a hacer otro castillito, ¿eh? Que me lo has destrozado. Yo no miro, gatitas. ¿Vito? Sí, bueno, no ha quedado mal. A ver, deja que lo vea yo. Va, esto se puede hacer mucho mejor. Lo que pasa es que no se enteran. Voy a coger yo el cubo. Es que si no lo hago yo... A ver, ven aquí, cubo, ven. Ay, que no consigo coger el asa. Aquí, aquí. Uy, ahora se cae. Ay, va, da igual. Pues lo haré con las patas. Así, se hace un poco así de montañita. Y ya verás, mi castillo más chulo. Que no, Luna. Que con el cubo queda mejor. Lo que pasa es que hay que poner más arena. Pues yo este ya lo he destrozado. Chocolate. Ay, con lo que me gustaba a mí reventarlo. ¿Gatitas? ¿Pero qué tenéis en contra de los castillos? Pues nada, Lola. Pero que los queremos hacer nosotras. Solo es eso. Además, si rastrilleo toda la arena con ese rastrillo tan chulo, seguro que nos queda genial. Vale, venga, va. Chocolate. A ver qué castillo tan chulo nos hace. Es que, Lola, yo lo que estoy viendo aquí es que falta arena. Aquí hay poco sitio. Esta playa es enana. ¿Quieres decir? Ay, qué exagerada sois. Pues para jugar ahí un ratito también está bien. Sí. ¿Y dónde hago yo la croqueta, eh? ¿Qué croqueta dices? Pues, ¿qué va a hacer? Cuando vas a la playa, te gusta tirarte por arena y das vueltas como una croqueta. ¿Pero qué? No hay espacio y no lo puedo hacer. Espera. Que te lo voy a enseñar afuera para que lo veas bien. Así, ¿lo ves? Mira qué croqueta. Mira cómo va el Lola, croqueta. Ah, vale. Así que eso es la croqueta, ¿no? ¿Chocolate? La única croqueta de la playa soy yo. Soy la croqueta. Soy la croqueta. ¡Hala, hala! ¡Qué bien se lo pasa! ¡Mira lo que encuentra! Mira, Estrella. Estrella. Mira. Chicos, ¿se quieren una playa más grande? Pues van a tener una playa más grande. Mirad. Se me ha ocurrido coger la piscina que tenemos, llenarla toda de arena, para que estén ahí ellos dentro o qué. Ah, pues buena idea. ¡Estás enorme! A ver, a ver. ¡Hala! Esto sí que mola. Aquí haremos una playa gigante, colega. Chicos, no os perdáis el próximo capítulo, que ahora sí que les vamos a hacer una playa enorme a las gatitas. Aquí sí que voy a poder hacer bien la croqueta. Sí, señor. Y unos castillos súper grandes. No os lo perdáis, chicos. Y si os gustan nuestros vídeos, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Venga, venga. Echar arena. Que esto se tiene que llenar hasta arriba. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!